En abril de 2015, una cámara de seguridad registró el preciso momento en el cual un sujeto asesinó brutalmente a su pareja en Brasil. Este atroz asesinato provocó un repudio total en la comunidad brasileña. La víctima era Amanda Bueno, de 26 años. Una excelente bailarina que además poseía una figura realmente envidiable. Su nombre real era Cícera Alves de Sena. La joven bailarina tenía una hija de 11 años producto de una relación que tuvo cuando casi era una adolescente. Amanda tuvo que mudarse a Río de Janeiro en busca de trabajo, dejando a su pequeña hija al cuidado de sus padres. En Río de Janeiro, Amanda integró la agrupación La Jaula de las Popuzadas, que fue un grupo musical de funk creado en el 2004. La música funk es un ritmo también conocido como favela funk. Es un estilo de hip hop de Río de Janeiro. Más tarde, Amanda se convertiría en integrante de la agrupación La Jaula de las Gostosas, agrupación que aún se mantiene en actividad. Amanda también se hizo famosa cuando durante un entrenamiento del seleccionado brasileño en el Mundial de 2014, logró burlar la seguridad con el fin de tomarse un selfie con un delantero de la selección brasileña. Además, ella le obsequió al jugador un CD con las canciones que interpretaba la agrupación a la cual ella pertenecía. Por esa razón, Amanda Bueno es bautizada con el apelativo de la Reina del Mundial de 2014. Poco tiempo después, la bailarina inició una relación con un hombre llamado Milton Viera. Tanto Amanda Bueno como su novio tenían un pasado problemático. En el 2007, la bailarina le disparó a una mujer de nombre Raylín Pereira, una modelo que trabajaba en un club llamado Imperio. Amanda fue condenada a ocho años de prisión por intento de asesinato y posesión ilegal de armas. Sin embargo, ella no fue encarcelada, pues el juez consideró que no le parecía un peligro que ella estuviera en libertad. Según las investigaciones policiales, Raylín ejercía la prostitución en el club Imperio. Y la discusión se desencadenó porque, según Raylín, Amanda había entrado a su habitación y había desordenado, manchado y roto la ropa con lo que Raylín trabajaba. Por otro lado, el novio de Amanda, Milton Viera, tenía antecedentes de violencia en contra de sus ex parejas sentimentales. Además, en una ocasión tuvo que ser hospitalizado porque en un ataque de ira se prendió fuego tratando de acabar con su vida. Amanda a diario utilizaba su cuenta de Instagram para compartir con sus casi 13.000 seguidores fotos donde ella lucía sus infartantes curvas. Un día, después que Amanda y Milton Viera se comprometieron, en un acto de confianza, la bailarina le confesó a su novio que ella había trabajado en un club de striptease y además que había sido condenada por intentar matar a una compañera dentro del establecimiento de baile, ubicada en la ciudad de Tahuantinga, en Brasilia. Estas confesiones despertaron los celos de Milton Viera. El día de los hechos, el novio de Amanda invitó a comer a la casa donde él vivía con Amanda, a una ex novia. Luego se tomó fotos con la muchacha y se la envió a Amanda a través de un mensaje telefónico. Amanda se llenó de furia y regresó a casa y empezó a reclamarle a Viera por su actitud. Los vecinos oyeron gritos y forcejeos por parte de la pareja. Minutos después, una cámara de seguridad ubicada en las afueras de la casa donde residía la pareja, capta a Amanda que sale corriendo, seguida por su novio, el cual la tira al piso y con una brutalidad incalificable toma la cabeza de la víctima y la estrella con fuerza contra el piso once veces. Dejando a la víctima en el piso, entra a la casa, se coloca un chaleco antibalas, saca una escopeta calibre 12 y con total frialdad le disparó cinco veces a su novia. Minutos después, el sujeto robó un auto y trata de escapar, pero la policía lo atrapó y lo llevó detenido, encontrando un arsenal de armas que según la policía pertenecía a dicho sujeto. Vecinos y conocidos afirmaron que el novio de Amanda era un hombre extremadamente celoso. Había obligado a la bailarina a dejar su trabajo, pues no soportaba que otros hombres vean a su novia en trajes pequeños. En otras palabras, el móvil del crimen fueron los celos de Viera. La manera como este cruel asesino acabó con la vida de esta joven mujer, originó que el pueblo brasileño reclamara justicia a través de las diferentes redes sociales. Días antes de su muerte, Amanda Bueno compartió con su pequeña hija a través de Instagram el siguiente mensaje. Hija, nunca sabemos qué resultados tienen nuestras acciones. Pero si nunca haces nada, no habrá resultados. Lo más importante en la vida no es la situación en la que estamos, pero sí la dirección en la que nos movemos. Tú eres la página más linda que el destino escribió en mí. Gracias por todo el cariño, por todas tus compresiones y todo el amor que me das. Con todo el amor de mi corazón, mamá te ama con pasión, expresó. Lamentablemente, nadie pudo ayudar a Amanda a salir de la vida tormentosa que vivía al lado de este sujeto, pues ella nunca le contó ni a su familia ni a sus amigos que había iniciado una relación con dicho sujeto. El hombre fue condenado a 40 años de prisión por el asesinato de su prometida. Milton Viera se encuentra purgando prisión desde el día del crimen, en abril de 2015. Desde entonces, su defensa ha tratado de anular el proceso en varias ocasiones, pero sin éxito alguno. Gracias por ver el video.